Bueno, y por otra parte le contamos que Cruz Berta realizó un simulacro de atención de accidentes de tránsito en la época navideña y de fin de año también. Estas son las imágenes. Tres personas resultaron gravemente lesionadas en un accidente de tránsito quedando atrapados entre los hierros del automotor. Ante la situación, inmediatamente llegaron tres ambulancias de Cruz Verde con personal de asistencia prehospitalaria y dos unidades de rescate vehicular, quienes trabajaron en coordinación para dar atención a las víctimas y poder llevarlas a un centro hospitalario. Bueno, prácticamente aquí estamos viendo la capacidad que tenemos como rescatistas. Sabemos que estamos en una situación bien crítica de muchos accidentes de tránsito donde se ve la necesidad de ocupar equipo de estricación o equipo hidráulico. Ahí es donde estamos viendo la capacidad de nuestro personal rescatista que estará destacado en las diferentes carreteras. Este simulacro se realiza para mostrar cómo Cruz Verde salvadoreña trabajará en la temporada navideña y de fin de año, que además desplegarán a nivel nacional 800 elementos entre doctores, paramédicos, rescatistas, socorristas y, a su vez, habrá 35 unidades entre ambulancias y vehículos de rescate para la reacción inmediata. Vamos a mantener destacadas las diferentes especialidades como la unidad de rescate vehicular, la unidad de rescate vertical, pues de igual manera los señores guardavidas en las diferentes playas, guardiános y lagos que existen. El plan operativo comienza desde el 24 de diciembre de 2021 a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde del domingo 2 de enero de 2022. Para Noticias Cuatro Visión, María José Ulloa.